¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos mis YouTube Olivers? Aquí el cuadro en un tutorial más para toda la bandera en un video de mecánica para pobres en esta ocasión les traemos cómo cambiar cómo cambiar la manguera de la servodirección vámonos con el nombrecito pues esta manguera va entre la manguera de alta presión que va conectada al al piñón, ¿verdad? y la bomba del Power Steel la que lleva alta presión, entonces esa manguera ya se voló ya tira aceite, ¿verdad? es fácil detectarlo, es simplemente tengan ahí una de decán que les mueva el volante y podrán notar cuando genere presión por donde sale el aceite, ¿verdad? en este caso pues ya se detectó que esa es la manguera y pues es la que vamos a reemplazar de un Jeep Grand Cherokee ¿ok? Bueno, vamos a comenzar lo primero que hay que hacer este tiene un motor parecido a este de 4.0 litros ¿verdad? este, 6 cilindros bueno, pues hay que empezar a remover lo que es esto porque es el filtro ¿verdad? todo con la base incluida para accesar a donde están las conexiones del piñón para remover esa esa manguera ¿sales? y bueno, ya con un dadito de 13 milímetros después de haber quitado ya el filtro la tapa es fácil obviamente tiene sus clips en cada esquina se afloja la abraza esta abrazadera y luego aquí tiene dos tornillos ¿verdad? uno y el de este lado entonces creo que esos dos nada más son los que sujetan la caja para poderla zafar ¿no? entonces hay que removerlos y ya tenemos el espacio suficiente bueno, en este tornillo en particular que ha pegado ahí tiene una rondana entonces por la parte de aquí abajo en el hueco vamos a bajar un poco la salpicadera y pues simplemente al tacto agarramos esta rondana bueno, tuerca o lo que sea para que no pues obviamente vaya a perderse porque al parecer esta es la que va sujetada no sé si algunos vengan soldadas pero pues estaba suelta si es que ya lo aflojé ya tengo aquí esta tuerca y ahora sigue pues esta a ver que si no tiene esa sorpresita ¿no? al parecer esta no no tiene la tuerca pero bueno pues a seguirlo aflojando bueno, sí al parecer los dos vienen con su palometa entonces ya vamos a proceder a zafar la caja y este y ver que nos depara ahí ¿no? bueno, ya zafando la caja aquí hay otro tornillo al parecer son tres pero este pues ya estaba quebrado por lo que se ve ya tenía tiempo no encuentro ningún plástico así es que son tres tornillos uno que está por la parte de abajo de lo que es la manguera de succión tubo de succión pues ahí está ¿no? pero pues este ya está quebrado así es que no lo muevo si lo dejo ahí está igual le hace soporte y bueno pues ya tenemos aquí la conexión que tenemos que aflojar que es esta ¿verdad? porque esta es la que viene de retorno va este conectada ahí al tanquecillo de reserva y este y pues bueno esta es la que viene de la bomba esta es la que vamos a zafar incluso está la la misma forma de la manguera de la nueva ahorita la voy a sacar y este ya quitando todo esto ya está fácil para hacer el proceso así es que vamos a poner una charola abajo para que caiga aceite y reemplazar la manguera para aflojar esta conexión de aquí al parecer es una llavecita de 5 octavos la de ahí abajo no la tengo pero tengo una llave inglesa una pericua o hay unos que le dicen otra clase de llave pero bueno ahí lo tengo es la que tenemos que aflojar es esta de este lado obviamente ya nada más encontramos la forma lo aflojamos y de ahí ya quedará ahora sí que suelto este ya también yo lo aflojé para poderlo zafar ya puse la charola ya al fondo para que caiga el aceite y al parecer eso puede ser pero ya veremos que se presenta bueno ya está al parecer aflojar esta conexión de aquí no está pegado no está duro es lo que le sigue así es que hay que echar un poquito de lo que es el doble de fori o lo que sea ya saben ahí para que suavice un poco la rosca porque si está está duro ya lo aflojé y pues bueno nada más cuestión de zafarlo este y empezar a hacer la remoción pareja de las dos formas de aquí y de acá para ver si sale la manguera sin problemas al parecer si nos va a tocar aflojar también la conexión la de retorno nada más aflojarla para poderla mover un poco hacia acá que estorba para poder sacar la conexión así es que también tenemos que aflojar este forzosamente para que podamos sacar la manguera de presión que va al piñón y del piñón a la bomba ¿no? pues hay que aflojarlo moverlo un poco para que nos dé espacio para poder sacar la manguera ¿sales? bueno ya la conexión de aquí tengo floja y también la de aquí también ya la puedo mover como verán ya liberó la manguera este pues ahora sí vamos a tratar de zafarla a ver a ver qué tal bueno esta manguera la tuvo que empujar hacia abajo ¿verdad? para pasarla por la manguera de aquí de la de de retorno y así ya es como sale y ya es donde aquí tenemos esta manguera que ya estaba rota este a ver si le podemos encontrar la fisura pero esta es la que por seguro estaba tirando aceite ya que este cada vez que damos la vuelta aventaba un buen chisguete y pues bueno ya se va a reemplazar por la nueva así es que aquí ya tenemos esta estas vienen con unas gomas vamos a asegurarnos que las lleven al parecer si efectivamente las lleva aquí está una y otra la manguera nueva viene con con las mismas este aquí no están pero obviamente vienen aquí en la bolsa así es que vamos a asegurarnos de ponerlas para que hagan un buen sello ¿vale? bueno y aquí teniendo la nueva hay que hacer el mismo proceso todavía no les pongo los 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 niños de goma pero hay que meterla obviamente y pasarla por debajo de lo que es la manguera esta de de retorno a ver ahí está y aquí ya ya embuna como DVD y esta va en la parte de aquí arriba ahí está ¿ven? ahí está casi que automáticamente todo queda en su lugar ahora nada más vamos a ponerle las gomas que van en la punta ¿verdad? y empezar a ajustar esto ok bueno pues aquí ya está puesta así como ven que va la manguera por acá debe de quedar si es necesario zafarla esta pues es fácil y ya está floja obviamente nada más la zafamos para acomodar esta curva como va ¿verdad? porque si la queremos meter esta conexión que quede por encima de esta manguera pues no nos va a dar va a estar topando con la manguera de la que va a la bomba del agua entonces hay que hacerle ahí un movimiento para que esta manguera quede encima y esta quede por debajo ya que está la figura puesta para que no toque la manguera de abajo o lo que es la manguera obviamente de la bomba del anticongelante así es que ahora bueno pues ya me queda todo eso listo ahí ya está claro ya lo apreté ahora ya nomás voy a poner aquí el este como se le llama el empaque que lleva y ya empezar a armar todo de regreso para darle un final feliz a esto mis chavos bueno ya acabé de instalar el tornillo de aquí y acá este está puesto el tubo de succión si ustedes tienen la conexión de aquí abajo pues van a tener que conseguirse una llavecita de 13 milímetros para aflojarlo yo no tuve que hacer eso porque estaba quebrado literalmente pero pues con estos dos es suficiente se agarra muy bien y este y bueno no ya nada más es poner el filtro poner el cople de conexión y a ponerle la tapa bueno ya puesta la tapa y todo el asunto y ahora lo que sigue es destaparlo obviamente llenarlo con con fluido encender el auto y darle vueltas al volante verdad constantes hasta que ya lleguemos a los niveles apropiados de fluido obviamente aquí tiene las medidas verdad donde dice que cold o hot si la c de cold la h de hot entre esos niveles tiene que estar el fluido así es que pues bueno no nada más queda echarle su su fluido de dirección verdad el que ustedes elijan nada más que sea para solamente para dirección regular no le van a echar para un BMW obviamente y bueno no este ahí está entonces hay que nada más rellenarlo y pues tan tan chequear que no haya fugas que no haya quedado nada mal y y si quedó pues rehacer el mismo proceso ya está bueno mis chavos pues eso es todo espero este tutorial les haya servido ya saben así es como se controla esta fuga de este de la manguera de la survo dirección verdad de un Jeep Rancher Rocky 2002 creo que es de 2001 2000 hasta el 2005 algo así 2004 pero bueno no ahí está espero este tutorial les haya servido suscríbanse mis chavos comenten que se yo jujujajai que aquí estamos prechando la mano y pues a darle chau chau